Es el momento de la sección de Julieta Daniela Cabrera. Hola, público. ¿Qué venís, Julieta? Hola, chicos. Vengo con Abra Cadabra porque, como sabrán, falta muy poco para... Halloween. Y si bien hay muchas películas de Halloween, esta es como una que me marcó mucho mi infancia. No sé si alguno de ustedes la vieron. Sí, claro. Abra Cadabra, protagonizada por Beth Nieler, Sarah Jessica Parker y Katie Najimy, que es del año 1993 la película. Creo que es una película muy querida por mucha, mucha gente. Sí, pero viste que en la época en que se estrenó le fue muy mal, muy mal. Tuvo muchas críticas. La gente no la aceptó también en la película. Sí, 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 la vi. No la vi. ¿No la viste? ¿Pero sabés cuál es? Es un peliculón. La gente no la aceptó muy bien en esa época porque tenía muchos clichés, muy repetida, muy película común de Halloween. Pero tenía tres grandes actrices que le hicieron como película de culto, pero su fama se adquirió más que nada cuando se empezó a difundir a través de videoclubs, la gente la empezó a alquilar y ahí tuvo toda la fama que no tuvo en el momento del estreno porque fue en el año 1993 y coincidió con Jurassic Park y Liberan a Willy. Dos peliculones que para la época, digamos, rompieron toda la taquilla y esta película, Abra Cadabra. Abra Cadabra mata a Liberan a Willy en cuanto a buena. ¿Sabés que no? Abra Cadabra, digo. Pero en ese momento no. No, pero en ese momento no. No, ya fue un éxito. Y encima esta película se estrenó el 16 de julio del año 1993 que ni siquiera coincidía con Halloween. Con lo cual tampoco... La ayudó al marketing. Claro, en vez de decir, bueno, vamos a estrenarla en Halloween, no. La estrenó el 16 de julio, digo, ¿qué hay que ver? Es la película preferida de mi sobrina que tiene ocho años. O sea, es una película que tuvo una segunda, tercera vida, cuarta vida. Y además se estrenó hace muy poquito, más o menos un año, la dos. Que yo la vi, no me gustó mucho, medio que me quedé dormida acá tanto, pero la uno no tiene con qué darle. Si querés tenemos un tráiler para verla, es del año 1993. Obviamente, Disney ahí. Esta película iba a ser totalmente de terror, pero se iba a llamar La Casa de Halloween. Pero decidieron cómo adaptarla para todo público. Gol, golazo. Porque además estaba Disney detrás. Las brujas iban a ser muy tenebrosas. Pero, bueno, decidieron que sean más cómicas, digamos. Y los personajes iban a ser de 12 años y decidieron extenderlo un poco más a 16. Si bien la nena es muchísimo más chiquita, en realidad los tres personajes, los otros dos tienen 16 años. Las que combaten a las brujas, decís. Claro. Bien. Y la película básicamente trata de tres brujas, que son las brujas de Salem, que vivieron en el siglo 1600, por ahí, 1692, porque fue cuando sucedió lo de Salem. Y, bueno, regresan en una noche de Halloween porque uno de ellos prende una vela negra que hacía que las brujas vuelvan a la vida. Claro, Salem es el lugar donde quemaban las brujas. Claro. Vuelven a la vida. ¿Y qué pasa? Y estos tres chicos tienen que detenerlas porque tenían toda una noche para chuparle las almas a los más chiquitos, digamos. Entonces, había un gato negro que era Tacker y Vince, que era uno de los chicos que había perdido a su hermana cuando sucedió lo de Salem. Bueno, ahí estamos viendo Salem. Eso es Salem. Sí, sí, porque existe. Sí, sí, claro. Eso pasó. Eso es en Massachusetts, en Estados Unidos. En el este, en el este. Claro, digo, los que llegaban de Inglaterra, que eran como los más religiosos y duros, es donde estaban allí y empezó la casa de brujas, que aparentemente no era una casa de brujas, era una paranoia colectiva. Claro. Justamente voy a ir para ese lado porque la cacería de brujas existió, si bien fue más que nada como una especie de histeria colectiva, no hubo una razón efectiva de que hubieran brujas, sino que sucedió en Massachusetts, como estaba diciendo Mili. En realidad todo el tema de la casa de brujas viene de Europa. En Europa hubieron como 50.000 casas de brujas, cacería de brujas, perdón, y todas esas personas que fueron de Europa hacia Nueva Inglaterra, que era toda la zona esta de Estados Unidos, vino con todas esas características que iban en contra de lo que eran herejes, supuestas brujerías y demás. Entonces se fueron para lo que era Nueva Inglaterra, que quedaba en Estados Unidos, y fueron, llamaron los peregrinos, ¿no? Tenían, como eran muy religiosos, muy puritanos, y llevaron todas esas características propias de Europa. Bueno, la otra vez yo había hablado de la película La Bruja y es exactamente Nueva Inglaterra, esa zona, ¿viste? Muy tradicionalista y muy rígida desde la religión. Sí, que era Connecticut, Boston y Springfield. Claro, todo el este, todo el este. Acá dice, el despertar lesbiano que produjo esta peli por la rubia tremendo fue... Ah, mira, mira. Ya dijeron. Ah, Sara Jessica Parker, sí. Mira. Sara Jessica Parker, en realidad también habían pensado en Jennifer López para que actúe de ella, sí. Y Sam, que era uno de los chicos, habían pensado en Leonardo DiCaprio, pero justo estaba haciendo otra película y no pudo. Pero qué bien que quedó Sara Jessica Parker, porque la contraposición que se dio después es increíble y es muy buena lo que hace. Sí, no, Sara Jessica Parker es, a mí me encanta. Y después, viste, que tuvo como... Y además, yo cuando era chica no reconocía quién era, no digo, ¿quién es este? Y después, claro, Sex and the City y demás, que después hizo un montón de peliculones, pero ahí está muy bien caracterizada. Beth Miller también, ahí tiene unas escenas de... una escena de canto que para mí es espectacular. Y yo creo que llega como súper estrella Beth Miller acá, en un momento muy alto. A lo mejor ahora no nos acordamos tanto, pero en ese momento era muy alto. Sí, de hecho, cuando pensaron en ella para la película, fue como, bueno, estamos pensando en esta película y cuando apareció ella fue como que, bueno, tenemos a la estrella por excelencia, claro. Pero bueno, todo lo que sucedió en Salem, que es del año 1692, la brujería existía, digamos, la brujería, ¿no? Lo que el cristianismo perseguía, digamos, la casa de brujas existía desde el siglo XIII al siglo XVI, más o menos, en Europa, y tenía que ver con justamente el choque entre el cristianismo y el protestantismo que había impulsado el útero. O lútero, como algunos lo pronuncien. El útero. El útero. Entonces, esta idea de que el cristianismo tenía que mantener justamente la pureza y eliminar todo lo que consideraban que eran herejes, ¿no? Entonces, esto viene todo de Europa, ¿no? Entonces, había una idea del cristianismo de querer mantener la religiosidad y esto de eliminar como al demonio que existía en la sociedad. Entonces, vino más por una, digamos, un choque entre el cristianismo y lútero. Aparte, el demonio podía ser, en esa choza hay una señora que te cura con ramas, con cositas, y dice, ¿qué? No, ok, esto no es así. Bruja. Claro, todo lo holístico hoy sería eliminado. Claro, y eso pasó más que nada en Alemania, ¿no? Pero todo lo que era España y demás, que había un cristianismo muy fuerte, no, digamos, no hubo tanta cantidad. El 75% de casa de brujas fue Alemania, ¿no? Y ciertas zonas que sí había una gran corriente del protestantismo. Como dicen acá, en este momento, perseguirían a Nanu, por ejemplo, por meter papeles en el freezer, ponele. Ah, sí. La prenderían fuego. Ahí tendrían una contradicción. No entiendo. Ciencia, brujería. Ciencia, brujería. Bueno, está poseída. Claro. Hay un demonio adentro. Ah, tenés razón. Hay un demonio adentro porque era una chica de ciencia que en algún momento empezó a hacer cosas locas. Sí. Ah, porque hay caramelos ahí adentro, porque... Halloween. Halloween. Truco o trato. Escuchame, pará, yo te digo una cosa. Si vos querés que te preste atención, dale algo de comer, porque está pensando mucho en eso. Está queriendo caramelos, Julio. A lo mejor agarro uno. No son tan dulces estos. Pero bueno, volviendo a lo que fue Salem en el año 1692, lo que pasó realmente fue que... Está agarrando todo. Está eligiendo color, es un desastre. Separamos un verde. Otro, otro. Te evito, te dejo todos los verdes para vos. ¿El de menta o el de manzana? Me encanta. ¿Pero cualquiera de los dos? No, el verde clarito, el otro de menta. Ah, manzana, ¿ves? Yo creo que menta ha sido sacado de... A mí me gusta el de la nada, que no sé cuál es de todos los gustos. El azul. Ese, el que tiene Julio. Ya no hay más porque los agarro todo Julio. No hay más, se van a ir montando. Bueno, volviendo al tema de Salem, lo que pasó fue que había tres nenitas, ¿no? Bueno, empezando con Salem, existía la ciudad de Salem y el pueblo de Salem, que estaban divididos por 10 kilómetros, nada más. Lo que tenía la ciudad de Salem era que estaba dominada por comerciantes, ¿no? Como tenían un nivel económico muchísimo más alto frente al pueblo que estaba conformado por campesinos, ¿no? Entonces, la casa de brujas se produjo en el pueblo, pero los juicios se hicieron en la ciudad, ¿no? Como que había esa distancia, pero la casa de brujas fue en el pueblo donde había mayor cantidad de campesinos y en la ciudad fue donde se hicieron los juicios. Claro, se dirime todo en la ciudad. Claro, claro. Había dos familias con mucha riqueza. Unos eran los Patman y los otros los Portman. Una cosa, usted así. ¿Qué pasaba? Había una de esas familias que estaba a favor de los campesinos y otra que estaba a favor de que la ciudad dominara, digamos, la parte comercial. Entonces, como había como un interés económico dentro de Salem y eso fue lo que también dicen que generó todo lo que fue también la cacería de brujas. Claro. Bueno, los Patman, Putman, en realidad es Putnam, que se pronuncia así. Ah, qué lomo. Sí, porque Portman, Putman. ¿Qué pasa? Llamaron a una persona que era de apellido Parris para que sea como el cura, ¿no? De la zona. Este Parris había estudiado en Boston, estudió en la universidad. Después se encargó en Los Bárbados de una zona de azúcar porque su familia tenía mucha plata. Hasta que hubo un huracán, el chabón se fue para Salem y ahí se llevó a sus hijas, a su sobrina y a sus dos esclavos, ¿no? Una de sus esclavas era Tituba. Tituba que tenemos la foto. Tituba era bruja. Tituba. Ahí está Tituba. Sí. Pobre Tituba. Bueno, Tituba dicen que era de Los Bárbados. Dicen que practicaba rituales vudú. En realidad. Sí, rituales. Sí, rituales. Claro, cosas paganas, básicamente. Y este señor que tenía una hija y estaba con su sobrina, que la sobrina había perdido a sus padres cuando fue todo lo que era, digamos, las guerras contra los pueblos originarios en esa época, los mohicanos ahí. Había perdido a su padre, era huérfano, estaba con su tío. Estas nenas, que se llamaba una, se llamaba Betty Parris y la otra Abigail Williams. Abigail. Abigail Williams, ¿qué pasa? En un momento empezaron a sentir como ataques, ¿no? Como que se movía muy fuertemente, como que se le daba vuelta el cuerpo, ¿no? Entonces, el cura ahí dice, bueno, no hay nada físico lo que tienen, seguramente están poseídas por el demonio, ¿no? Entonces, las chicas que hicieron, después se sumó Ann Putman, que era, como había mencionado, la hija de esta familia muy rica que había traído al cura, a Parris. O sea, había una conexión entre el cura y la familia rica, que estaban en contra de otra familia que quería que la ciudad dominara el pueblo a través de la parte comercial. ¿Se entiende como la conexión? Él no me puede dar la palabra porque está comiendo, pero ¿puedo meter una película dentro de su película? Sí. Hay una película de Daniel Day-Lewis y Winona Ryder que se llama Las brujas de Salem, que habla de este episodio. Así que está bueno para... Sí, Las brujas de Salem también es peliculón. Yo la vi de muy chica, me asusté bastante. No, pero habla de esto como una histeria colectiva. Ya que está en corte, una de las mejores brujas, Sabrina, la bruja adolescente con sus tías, ¿no? Sí. La bruja Verón también era muy buena. No, nada que ver. La bruja Verón. Bueno, ¿qué pasa? Estas nenas tenían todos estos movimientos medios bruscos y dicen, no, bueno, nos pasa esto porque titula. Tituba, que era la esclava, nos hacía como rituales vudú y estamos como que el demonio estaba presente ahí. Claro, bueno, le agarraron a Tituba y dijeron, bueno, vamos a ver si estas chicas realmente están poseídas por el demonio. Entonces vamos a que Tituba haga como un brebaje con centeno y con la orina de las pibas y se lo dan al perro. Si el perro tiene esos mismos comportamientos es porque las chicas están poseídas por el demonio. Muy científico todo. Todo muy hermoso. Para la época estamos hablando de 1692. Bueno, cuestión que, claro, Tituba dijo, bueno, me voy a defender. Sí, yo vi el demonio en el... Claro, porque la mejor defensa era admitir que realmente estaba, que había visto el demonio. Tituba estaba en el horno, digo, no había manera de que zafara a Tituba. Y sí. Entonces, no, perdón, pero no entiendo por qué te lo admite, ¿para meter miedo? Y los herejes pasaba lo mismo. Cuando los decían que eran herejes, la mejor estrategia de decir, sí, 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 pasa tal cosa, bueno, te quedás preso, pero no te matan. Si estás hablando de alguien en lo más bajo de la escala social, me parece que no tenía manera de zafara. A lo mejor la única manera es decir, sí, bueno, ayúdenme, no sé. Claro, entonces, bueno. Tituba estaba muerta ya. Ya estaba muerta, pobre. Por ahí pasa algo de eso en la política. Sí, Tituba fue como, recordemos, estas dos nenas y Ann Putman, que era hija de esta familia adinerada, que había traído al cura este, que no era cura, en realidad, era otra. De ahí viene, no, Tituba. Otra palabra. De ahí viene. Tituba. Bueno, Tituba. Tituba. ¿Qué era más caramelito? Tituba dice justamente eso. Bueno, sí, yo vi al demonio, a veces tiene forma de perro, a veces tiene forma de chancho, y el demonio me dio un libro donde había nombres de brujas. Entonces, Tituba dice, ¿sabés quiénes son las brujas? Estas son Sara Good, Sara Osborne, Betty Parris, Abigail, que eran las dos pibitas, y Ann Putman. Las mandó. Y claro, obviamente, las chicas, 9 y 12 años tenían las nenas, negaban todo, pero a ellas no les hicieron nada, porque eran supuestamente las que estaban poseídas, y la otra era la bruja. El real las prendió fuego. Claro, pero ¿qué pasa con Sara Osborne y Sara Good, que una era una señora muy anciana y la otra era una indigente? Dijeron, no, no, nada que ver, nada que ver, bueno, listo. Orcadas. No. No. Bueno, sí, capaz que esto no fue el mejor. ¿Cómo haces? Es muy fuerte. ¿Cómo haces? Es muy fuerte. No. Porque en esa época se usaba mucho la orca, no tanto, o sea, moría orcadas, no. Claro, sí, sí. No tanto, el tema de prender, de morir en la hoguera, no fue en su mayoría. Debería ser mucho más barata la orca. Sí, no es que más, es más, eso es un poco más mito que lo que realmente pasó. ¿La mayoría fueron orcadas? La mayoría fueron orcadas, no murieron en la hoguera, también hubo hombres, no fueron todas mujeres. Se hicieron 30 juicios y murieron 19 personas, su mayoría mujeres, pero en realidad había hombres, porque bueno, si de repente el hombre era esposo de una, pero era esto, ¿no? De repente si había una que la habían acusado de brujería porque estaba como mal vista y porque se había casado tres veces, ¿viste? Claro, sí, no, no. Otra había sido acusada de brujería porque decía, un tipo dijo que había encantado, había embrujado a los bueyes. No, pero aparte, en Europa pasó, me quiero quedar con tu tierra, bruja, bueno, listo, después la compramos, barato. Pero, ¿qué pasa? Hubieron tres hermanas que fueron muy recordadas, que dicen que estas tres hermanas usaron de inspiración para la película de Abracabra, que son las hermanas Tone, que tenemos la fotito de las hermanas, bueno, eso es un, digamos, una obra de arte, estatua, como se pronuncia, que está inspirada en las tres hermanas. ¿Dónde está la tercera? Está tirada en el suelo. ¡Uh! Está tirada en el suelo. ¿Qué onda? No, pero tiene la casuada negra, ¿qué pasó? La han prendido fuego ya. No, porque esa sí la habían prendido fuego. Uy, la puta, lo parió. Bueno, recuerden, las hermanas salen, las de la película, son Winifred, Mary y Sara, ¿sí? Las hermanas de la película. Estas hermanas, las hermanas Tone, eran Rebeca, Mary y Sara también. Entonces, eran tres hermanas que habían sido acusadas de brujería. Esta es Rebeca Nurs, la anterior. Rebeca Nurs era una persona muy reconocida en Salem y muy querida también. ¿Qué pasa? La habían declarado inocente. La piba esta, de una de las nenas estas, Ann Putman, había dicho que esta la quiso matar. Entonces, después del juicio, dijeron, no, esta persona es inocente, pero ¿qué pasó? El pueblo se les vino al humo y bueno, dijeron, bueno, tuvieron que retroceder y finalmente murió en la hoguera. La otra hermana, Mary, que es esta, también. Las tres hermanas habían dicho que ella la había querido horcar a las nenas por un acto de brujería. Perdón, ¿en qué está apoyada? En una silla. ¿Pero no tenés la remera esa? Ah, yo tenés la remera. Puente, no lo decís. Ah, pues no me cuesta. Viniste con la remera y no lo mataste. Porque soy muy fanática de esta película. ¿Tiene remera? ¿Tiene la remera de la película? Sí, las hermanas andas. Sí, póngase de pie y muéstrela, por favor. Sí, porque... Linda remera. Acá. Ahí están. Esta es Winifred. Esa es Winifred. Sara. Sara. Y Mary. Y Mary. Muy buena. Bueno, las hermanas y después la última que es Sara es la que zafó, por suerte. Sara zafó porque finalmente cuando se hizo el juicio de Sara ya habían terminado los... Digamos, había terminado toda la histeria colectiva que habían... Se habían quedado sin nafta. Sí, dijimos, ah, ya está, ya fue, esto ya fue, esto ya fue, bonita zafó. Pero a este la habían acusado porque una vez se fue antes de se fue de la misa, digamos. Uf, qué fuerte. No, es como... Es difícil. Sí, no, no. Era muy terrible y más o menos en 1700 ya los juicios ya fueron. La cacería de brujas ya... Todos estaban preguntando de tu remera. ¿De dónde la sacaste? Ah, se lo compró una chica que estampa remeras hace mil años que se llama Light Mars, algo así. Es una muy capa. Hace mucho que no compró remeras igual. Hace mucho que no compró ropa. Usa reciclado, Juli. ¿Querés que te manden? Podría, si quieres. Una remerita. Tenemos la casa también de una de las hermanas, de Mary. ¿Sabes la casa original? Sí, sí, sí. Porque se mantuvo. Y bueno, hay varias cosas de Salem que están... En Salem deben vivir de esto. Sí. Así que todo esto está así, claro. Pero bueno, lo que sucedió es que se produjo una gran histeria colectiva. Primero decían que podrían haber sido, los historiadores dicen que podrían haber sido ataques de epilepsia. Pero bueno, a chequear. Después dice que había como un hongo que era el corbesuelo de centeno. Comían mucho centeno ahí, que dice que ese hongo, eso es lo que tiene el centeno, produce como alucinaciones y es que tiene una toxina que es la que también deriva del LSD. Como que ahí tuvo una conexión media rara. O sea, bien drogada, sí. Pero finalmente dijeron, bueno, estas chicas mintieron. Porque de hecho Ann Puntman después dijo, no, bueno, en realidad no fue tan así. O sea, una de las pibas dice, no fue tan así. Lo que pasó que estaba... El diablo me había hablado entonces. Bueno, pero en realidad... Me echaba de la cabeza. En realidad no había pasado tan real. Después Rebeca Parris, perdón, una de las chicas, no, una de las Parris, había de Parris. También se fueron con el padre, chao, medio que volaron. Abandonaron el lugar. Abandonaron el barco. Sí, fue todo en realidad. No, estoy viendo cómo están comiendo, me están tentando. ¿Qué estás comiendo, Jimé? Están comiendo. Están comiendo de atrás. ¿Vos cuántos caramelos te comisteis a todos? Cinco. ¿Estás comiendo caramelos por dos? No, ya comí todos. Y después también lo que dicen que, bueno, en Boston habían pasado que unos nenes habían sido poseídos, habían sido víctimas de la brujería, dicen que estas nenas que habían vivido en Boston, porque este Parris había venido de Boston, habían leído eso y bueno, que se quedaron con esa idea en la cabeza y bueno, mintieron, básicamente fue así, mintieron y ¿qué pasa? La sociedad esa era tan puritana, tan creyente y demás, y estaba este lío económico entre una familia y la otra que les vino el pelo, digamos, que pasara esto. Fue todo como muy... pero la realidad es que murieron 19 personas. ¡Uf! Hermoso. No, sí, una mezcla de... No mentiría piadosa, no. El síntoma de la época, a lo mejor no poder ver bien si hay algo médico, después una manipulación política terrible y el tema económico, entonces es una mezcla... Sí, sí, y bueno, hace muy poquito que se estrenó, habrá acá, habrá dos, que tenemos el tráiler. Si querés, te... ¿Qué año es esto? Este año ya pasó. Ya pasó. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¿Y qué van a hacer? El mismo ritual... No hay nadie original de la película. No, doncita, desarmada, 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 desarmada. ¿Sabes que una bruja recibe sus poderes al cumplir 16 años? Un nuevo año comienza... Ichitakopita melakamística. A toda doncella, madre y bruja. Ichitakopita melakamística. El libro es genial. Aquí estamos pidiendo su ayuda. ¿La novela? ¿Hay una novela o un libro? No, no, el libro, el libro que tiene el ojo. ¡Para que este concurso se manifieste! ¡Guardá! ¡Ay, se ensenó! ¡Ay, sale! ¡No! ¡Encierren a los niños! ¡Salen, volvemos! Están malas, fue. Y no tuvo el éxito que tuvo la primera. Yo la esperé un montón en esta película. No está tan mala, se ve, se deja ver. Pero pará, ¿vos decís que esto no le fue bien en la plataforma? No, sí, no, la plataforma le fue bien. Yo considero que no fue tan buena, pero porque para mí las segundas partes como que tienen que... Treinta años después. Bueno, es lo que está pasando con las plataformas. Todas las plataformas, miren, a ver qué tenemos que podamos hacer una secuela. Digo, pasó con Top Gun, pero pasa con un montón. El Príncipe de Nueva York. Estas están en... ¿Dónde? ¿Dónde va? No, pero quiero que lo diga ella porque lo dice muy bien. ¿En qué plataforma está? Dice. ¿En dónde? ¿En Isen? ¿En Isen? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡En Isen! ¡En Isen! ¡En Isen! Claro que... Ahí está. No, yo te meto la pata. Puedo spoilear mucho, entonces... Pero no, esta no me gustó. La verdad que... No sé. La primera es muy buena. Y además... No sé. Está bien, era otra edad donde la viste y te pega distinto. No, igual la sigo viendo y me sigue gustando. Está bien, pero te recuerda cuando la viste. Sí, porque me recuerda cuando era chica. Esta me... Es como que es más infantil. También es más infantil. Otras también, para infantiles. Es infantil, no es que... Pero es tan mucho no... El problema que tienen estas secuelas me parece es que... Tienen que hacer exactamente tres o cuatro cosas que pasaron. La primera tienen que repetirse. Y es como que decís, no es necesario. Contame una historia con los mismos personajes. Es una idea densa la película. Media densa. No, 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 no. No me gustó tanto. Bien. Pero bueno, la peli, el guionista que creó la peli, que es David Kirchner. Tiene el apellido parecido a... Pero es aquí distinto. No, no, no. Pero no es comarca. ¿Qué no puede decir? No, no, no. Pero es política, estamos casi en veda. ¿Qué es eso? David Kirchner. ¿Pero es Kirchner igual? ¿Es Kirchner? Kirchner. Ah, sí, Kirchner. 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 ¿No es igual? No, no, no. ¿Y cuál es la diferencia? No entiendo la diferencia. Que se pronuncia casi igual. ¿Y cómo se escribe? K-I-R-C-H-N-R. Kirchner. Pará. ¿Cómo? Kirchner. Te está mandando una fruta. Te está mandando fruta, me parece. No, te está diciendo cualquier cosa. Pará, por qué tal. David, no es Fischer. Te estás mintiendo en la cara, Julio. No, no, no. ¿Estás haciendo lo que hago yo? No me importa mentir. No, no, sí. K-I-R-S-C-H-N-R. Ah, S, no sé. Me faltó la S. Eh, S-S. No sé. S-S. No sé. Casi parecido. Bueno. ¿Qué pasó? El tipo le contaba muchas historias a su hija, ¿no? Y una de estas historias, bueno, ven. David Kirchner. Hay razón. Kirchner. Sí, sí, claro. Me faltó la S. Julio, no fue tan... No, no, no. No entendía la diferencia, nada más por eso. Kirchner. Kirchner. Bueno. Le escribía la historia a su hija. Sí. Le contaba la historia. Porque dice que una vez estaban sentados en la calle y apareció un gatito negro. Y dijo, ah, este gato se llama Sam. ¿Sabías que fue embrujado y se convirtió en gato? Pero en realidad es un chico que vivió en la época de tanto. Y la nena dice que abrió tanto los ojos que dice que ahí se le escurrió la idea para hacer la película de las brujas de Salem. Ah, entendió ahí. Hay algo que no recuerdo. La tercera, Katina Jimmy, la morocha. Está poseída por un animal, ¿no? Es un perro. Hace cosas de perro. Sí. ¿No? Es medio, es como la más, digamos, la más viva es Winifred, que es Bette Miller. Claro, la jefa. La jefa. Las otras son media... Son tolonas. Sí, media así. Y es así, es como que... No, ¿qué pasa? Que tenía el olfato muy desarrollado. Para mí está poseída por un perro o algo así, lo que recuerdo. Entonces lo que hace es como que huele a los chicos, ¿no? Lo que tienen que hacer las hermanas Sanders es encontrar a los chicos para chuparles, digamos, el alma. Pero necesitan una poción, digamos, para la poción que la tienen. ¿Qué pasa? Cuando prenden la vela, cuando Sam prende la vela... Me vas a acordar de una canción de Jimmy. La vela, a mí me vas a acordar de esa. A Jimmy hizo como negro, prende la vela. Vi como su cerebro se fue hacia otro lugar totalmente distinto. Es fascinante. Sí, sí. Su combo negro. Pasamos de Disney y a Jimmy hizo como negro. Yo me lo vi a Piti. Ay, no. Bueno, el chico este prende eso del sirio, el sirio negro y... Ay, me fue a Jessica Sirio. Igual negro, negro, oro, pensé yo. Ah, no, como disocia, boludo. Ahora sí. ¿Le ponés una foto de Jessica Sirio, por favor? No, no, no. Y una partida de Jimmy el combo negro. No, no. Ajá, entonces... Bueno, nada, pasa esto y se roban el libro porque los conjuros estaban ahí. Ay, pensé en un culo, dijo el libro. Perdón, perdón, perdón. Entonces tienen que hacer esta poción para poder que los chicos lo tomen y poder absorberle la juventud. Bueno, se lo roban, corren, corren, corren. Finalmente, no la voy a espolear, pero bueno, pasa algo. ¿Cómo roban el alma? Pasa así. Aspiran. ¿Lo vieron? Sí, sí. ¿Lo vieron? Hiperventilé. Hiperventilé. Dígame que lo tomaron, porque esta chica se jugó la vida para esto. Hiperventilé. ¿Ton? ¿A qué iba? No, bueno. Jessica Sirio. ¿Cómo le fumaste antes de arrancar esto? No, 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 perdón, perdón. El conjuro, están haciendo el conjuro, quieren que hagan el conjuro, le quieren chupar el alma. Ah, bueno, y pasa eso. Jessica Sirio. Y pasa eso, y termina la película. Pero tengo varias escenas para ver, que son las mejores. Una es la del inicio, que es, dice inicio también. Que su espalda esté doblada. Sin perder de niño caro. Este es Takiri Vinks, el pibe que quería salvar a su hermana, más o menos en 1692. ¿Qué pasa? A la hermana ya le chuparon toda la energía, por eso estaban tan jóvenes, toda la juventud. Y al hermano lo convierten en un gato. No. Es Vinks, le dicen al gatito. El gatito vivió como 300 años, hasta que finalmente este pibe, que era virgen y en una noche de brujas, prendió el... 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 el coso. El candelabro. ¿No? Ahí está la nena. La gente del pueblo las agarra y las... las queman ahora, digamos. Pero antes de que las quemen ahora, Winifred, que es Pet Miller, llama al libro y ahí es cuando les lanza la maldición. ¿No? Lanza la maldición, entonces, en una noche de brujas, si un virgen prende esa vela, ellas pueden revivir por una noche. Solo la noche de brujas. Bien. ¿Sí? Bueno, ahí la... no las queman, las ahorcan. Bueno, después prenden fuego toda la casa, toda. Bien. Ahí está. La segunda escena, que es cuando el pibe prende el... la vela. No, vamos, solo es un poco de abracadabra. Max, no estoy jugando esta vez, es hora de irnos. La hermanita. Max, no. La casa se había convertido en un museo. Entonces, el chico que venía de Los Ángeles, no creía en todas esas cosas. Le habían contado la historia en la escuela. Y dice, ah, no pasa nada, no sé qué. ¡Pam! Prende la vela. Y ahí aparecen las brujas. Y, claro, la nenita era la que más... ahí está el libro. El libro abre el ojo porque supuestamente fue entregado por el mismo diablo a las hermanas Sanders, principalmente a Winifred. Ahí están todos los conjuros. Y después, supuestamente, el fuego de la vela se convertía en negro y ahí era cuando aparecían las brujas, que son tres. Bueno, Sara, que era la más joven, que es Sara Jessica Parker, tenía la... como, digamos, la pos... ¿Su poder? Su poder era el canto. A través de su canto podía atraer a los... Hipnotizaba. Hipnotizaba a los chicos. La otra, lo de Fato, porque ahí aparecen las brujas, que están re bien caracterizadas. Bueno. Después, esta parte, que es la 14, Maxi. ¿Qué onda? Esta parte es la escena en que van a buscar a los padres para que los defiendan. Nadie le cree al pibe, obviamente, porque está en una fiesta de Halloween, dice... Están todos disfrazados. Están todos disfrazados. Pero están aquí esta noche. Están ahí. Lo que me gusta de esta escena es que... La canción. La canción me encanta. Me encanta ahí. Gracias, Max. ¿En español o en inglés? En inglés. No, en inglés. ¿La pasaban en inglés? No, no me acuerdo cómo la pasaba. Ese personaje, qué bueno ser. Te preparé, un hechizo. Es genial. ¿Para cuándo fiesta de Halloween acá? Opa. No detendrás las cosas. Mientras están cantando... Esta es una canción clásica. Hay putas pen on you. Sí, hay tus pens. Sí, esa. Ah, en inglés y mones. Dice como que las brujas vuelven y que los mandará al infierno. Les lanzaría un hechizo, dice. Buena broma. Feliz Halloween. Muchas gracias. Sí, lo sé. Ya tiene su diversión. Correcto. Sí, adelante, muchachos. Esa canción no puede pasar. Es genial. Y ahí los... Meter un cover en una película así y acomodarla, en realidad, es espectacular. Siempre funciona. Y además ellas... Bueno, es una cantante. Es una cantante. Sí, bueno, ella no hizo la de Shannon Shopping, no había hecho la biografía. Era de vos. Te iba a mentir, pero dije, no, con Bette Midler no voy a mentir. Esta escena me encanta porque la canción, la canción se me insertó en el cerebro. Y nunca más. Las malas caras que hacen. Bueno, la próxima escena, que es la 15, Maxi, es la... Justamente cuando... ¿Qué pasa? Pensaron que las brujas se habían muerto, abren el libro y cuando abren el libro, el libro generaba como una luz que las brujas podían ubicarlo, digamos. Entonces, los encontraron, secuestraron a la hermana de Sam. Y ahí es cuando Sara empieza a cantar esa canción que era como... Vengan niñitos, decían. Dicen que el creador de esa canción fue el mismo que escribió My Hair Will Go On de Titanic. Mirá. Después en un momento aparece un diablo en la película que es el director de Mujer Bonita y que personifica al diablo. Y la casa y se acaba, se acerca el amanecer. Tiene un nombre ahí cuando aparecen... Gari Marshall. Sí, Gari Marshall creo que es el... Sí, Gari Marshall es el director. ¿Qué casas de puta que son? ¿Qué dice? Dani es la nena, la nenita, la hermana del chico. Y ahí, esta parte es cuando... Porque lo que se puede ver es que todas las tres actrices que actúan, que hacen de brujas, son geniales. Cuando canta Sara Jessica Parker... Justamente las dos escenas de canto son como muy importantes. Es casi como una bruja sirena que te atrae con su canto. Claro. Es de esas pelis musicales. Como musical. The Rose se llama la película, donde está inspirada, dicen que es la vida de Janice Shopping. ¿Y esta Bette Miller? Sí, ella es la cantante. Porque ganó a la voz, cabrón. Yo vi de Bette Miller una que tenía una mejor amiga que se muere. Esa no me acuerdo cómo se llama. Después una que tiene una hermana gemela también, que tampoco me acuerdo cómo se llama. Después una cantante que le canta a las tropas, For The Boys, esa fue muy exitosa en su momento. Pero esta es la más exitosa. Sí, después la del Club de las Divorciadas también está. No. ¿Está en el Club de las Divorciadas? Debería estar, si no. Está, confirmado. Está, confirmado. Bueno, y para cerrar, porque... No spoilece algo fuerte, ¿eh? No, no, es un juego, y ya con esto, que te dice que brujas sos según el... Me encanta. ¿Un test? Un test. Que lo tiene, lo pasé a Agus para que lo ponga Mati, porque tenés que ir seleccionando. ¿Y quién lo va a hacer? Yo diría que gime. Dale. Estoy. Bueno, ahí está. ¿Cuál de estos oscuros animales sería tu mejor amigo y confidente? Gato negro, murciélago. ¿Vale, para vos? Y el gato negro. ¿En serio? Dragón o perro. Y un gatite, obvio. Ah, hay más, ¿eh? Pero para qué más. Hay más, a ver. Una serpiente, yo no tengo amigos ni siquiera animales. ¿Gatito? Sí, el gatito negro. Puede ser un dragón, pero no existe. Bueno. Vamos con el gatito. Mándale, gatito. Un objeto mágico. Elige un objeto mágico. Uh. Esco de la Dora, un libro lleno de hechizos, una varita mágica. Unas runas, un espejo, un caldero. Eh, quiero el libro. El libro, mirá. Sí, lleno de hechizos. Está bien. Si pudieras irte por un café con una de estas brujas de la cultura pop, ¿con quién te irías? Uy, ahí no veo nada. Las chicas de jóvenes brujas, la bruja mayor y sus amigas en las brujas, que no sé cuál es. Con Sabrina, ya está. Sabrina, ahí está. Listo, estoy. Uy, sí, sí, me voy con ellas. Elige nuestros conjuros. Ligero como pluma, tieso como tabla. Abracadabra, pata de cabra. Echizos agudos. Que la lingitis den, vengan a mí. Amas veritas. Espectro patronus. Bidi, badi, bidi, boom. Bidi, badi, bidi, boom. Debe ser de muchas películas, evidentemente. Bidi, badi, bidi, boom. Bidi, badi, bidi, boom. Ahí está. Espectro patronum es de Harry Potter. Claro. ¿Qué canción de Villano de Disney te encantaría cantar ahora mismo? Ahí tienes. Listo ya de Rey León, la canción de Buggy, del extraño mundo de Jack. Cruella de Bidi. Cruella, Cruella, Cruella. Bueno. ¿Es un ángel? ¿Cuál de estos poderes te gustaría tener? Poder controlar la mente de los demás, convertir todo lo que toco en oro, ser eternamente bella, ser invisible, volar por los cielos o transformarlo en cualquier animal que se me antoje. Volar, volar. ¡Pará, pará! ¡Pará, que esto es algo serio! ¡Estás interviniendo! La querés hacer vos, ¿no? No, no, ya la hice. Hay una bruja más peor. Ser eternamente bella. Ahí está. Bueno. Bueno, está bien. A mí va hasta ser animal. Dejame pa, Julieta. Dejá que haga lo que ella quiere. Perdón. Bueno, jódete, ¿sabés qué jódete? ¿De qué color es tu alma? Negro, vino, púrpura, azul, verde, violeta. ¿Qué sé yo de qué color es vino? Bueno, pero si vos sentís colores. Vino, vino, vino. Color vino. Color vino, me habrá quedado, sí, me habrá quedado. Algo un poquito. Color vino, dale. Por último, si un niño se atreve a molestarte, lo conviertes en una pulga y lo aplastas, lo asustas pero no le haces nada, lo cierras en un calabozo, lo transformas en un ratón, te lo comes, lo adoptas para servirte para un conjuro. ¿Qué es esto? No, a ver, bajamos un callito que la de arriba. Lo asusto pero no le hago nada. ¿No lo aplastás? No. A ver, sos una bruja no tan mala. A ver. Ay, mirá, Úrsula. Ah, mirá, Úrsula. Buena bruja, ¿no? Linda bruja. ¿Vos cuál te tocó? Me tocó una que no sé ni qué película es, pero era media pobre. Como los pelos todos así. Dios mío. Bruja y pobre, qué cagada. Así pasaba. No puedo más. ¿Cuántos caramelos te comiste? Uno, dos, ocho. No. Es un montón. Se diyectó el azúcar. Así pasaba la columna de Julieta Daniela Cabrera. Enseguida Magnus Mephisto, con nosotros seguimos hablando de brujas.